Bien, el Ministerio de Salud Pública advirtió, y recordarán ustedes el comentario que hacíamos ayer junto a Valeria al mediodía, por estos llamados de WhatsApp que varias personas han recibido en estos días. En un comunicado dicen que estas comunicaciones justamente falsas son en nombre de la cartera, en los que se ofrece turnos para vacunar contra el dengue y a continuación piden datos personales. En esta línea, desde el Ministerio de Salud Pública le advierten a toda la población. Textual, esta cartera no utiliza esa vía para comunicarse por ningún trámite, y recuerda que la Comisión Nacional, la asesora en vacunaciones, no aconsejó la vacunación contra el dengue en el actual contexto sanitario. Si se me permite, en resumen, no existe campaña de vacunación del dengue, cualquier comunicación en ese sentido es un intento de estafa.